Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de VisualBasic.net Nivel avanzado, creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces estamos con nuestra clase de direcciones DAO Tratando acá en este caso de trabajar, vamos a dejar este recuperar listado Para un poquito más adelante vamos a concentrarnos en eliminar direcciones y actualizar direcciones Vamos a revisar aquí el update, aquí vamos a hacer una conexión con el server explorer Y vamos a conectarnos hacia registro empresas, creo que tengo acá Son varios cursos que estoy realizando a la vez Déjame ver si esta conexión es la que estamos utilizando Tablas No No Entonces es la de Clientes Esta que está acá TBL clientes Y direcciones Muy bien Para ver aquí la tabla de direcciones, cuáles son los campos que vamos a utilizar Para el update Aquí tenemos TBL clientes Y le colocamos set nombre No sería nombre, sino sería cliente ID Cliente ID Esto lo copio Y lo paso para acá Para donde decía nombre Luego me viene dirección Dirección Lo copio Y lo paso para acá Entonces estamos con el update Ok Entonces para no hacer todo nuevamente Ciudad Ciudad Estado Estado Teléfono Aquí Telefono Telefono Where Dirección ID Es igual a dirección ID Es igual a dirección ID Aquí lo tengo Lógicamente que me faltan Celular Igual Arroba celular Como RIF Igual Arroba RIF Como Punto referencia Igual Arroba Punto referencia Bien Entonces Todos estos datos Tenemos que colocarlo acá Tenemos a clientes ID En el otro Ejemplo Es decir Adquiría Dirección ID Como poner el parámetro Dirección ID De tipo Int Aquí no voy a colocar El cliente ID Por los momentos Ok Vamos entonces con Dirección Que es N-Chart Luego Ciudad Que es N-Chart También N-Chart Tenemos también Estado N-Chart Teléfono N-Chart C-Celular N-Chart N-Chart Nos faltarían dos Que serían RIF N-Chart Y Punto referencia N-Chart Déjame revisar aquí Un momentico La Clase de esta Dirección Vamos a ver Aquí puse Punto referencia Celular Teléfono Estado Ciudad Dirección Y ID Correcto Tenemos entonces Miren Tenemos En la clase Dirección Tenemos ID Tenemos Dirección Vamos a ver Aquí ID Dirección Ciudad Estado Teléfono Celular Ref Y punto referencia Ya luego vamos a tratar Lo que tiene que ver Con El Parámetro que me está faltando Si Vamos a ir guardando acá Y nos vamos al ForEach El ForEach Sería lo siguiente Aquí en vez de cliente Sería dirección ID Y acá En X.ID Exactamente X.ID Aquí lo tengo Muy bien Vámonos acá abajo Y ubicamos Y ubicamos La dirección Que el valor es X.Dirección Aquí lo tengo Aquí Nos vamos a Ciudad Ciudad Y cambiamos Y cambiamos X.Ciudad Un momento acá Para borrar registro A continuación Viene Estado X.Ciudad Telefono 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 Celular Nos faltarían dos parámetros RIF y punto de referencia Acá RIF X.RIF Y por último Y por último Epa Aquí va Es X.RIF Me voy a Punto Referencia Punto Referencia Listo No se pudo Actualizar La tabla De dirección Esto está bien Entonces Esto podemos Darlo por Finalizado Cibernauta La parte De El actualizar Direcciones También tenemos A Sub Eliminar Direcciones Vamos a Trabajar También Este video Con el Eliminar Ya que Es Bastante Sencillo TBL Clientes Ya sería TBL Direcciones Si Déjame De todas Maneras Revisar Aquí Un momentico Aquí Este Ve La dirección Exactamente Guardamos Cerramos Acá TBL Direcciones Where Dirección ID Sea igual A dirección ID Perfecto Y aquí va Dirección ID Que tipo Int Aquí también Va Dirección ID Y X ID Acá No se puede Eliminar El cliente Entonces Esto aquí También Era eliminar Direcciones Está Finalizado Vamos a ver Aquí esta Parte De Eliminar Direcciones Por ID Ok Nos quedaría Insertar Para el próximo video Delete From TBL Direcciones Ya tengo Acá A dirección ID Y tengo A dirección ID Tengo dirección ID En el parámetro Y ahora No se puede Eliminar La dirección Vamos a ver El mensaje Del Delete Previo No se puede Eliminar La dirección Perfecto Entonces con esto Cibernauta Ya hemos cubierto En nuestra parte Direcciones DAO En la capa De acceso a datos Clientes Punto Dal Hemos cubierto Obtener el listado Direcciones Obtener el listado Direcciones Por ID Actualizar direcciones Actualizar Eliminar direcciones Eliminar direcciones Por ID Nos falta Insertar direcciones Insertar direcciones Arriba es Una lista Abajo es Un parámetro Capturar ID Final Y También nos falta Recuperar listado Lo veremos a partir Del video Número 13 De este curso Un abrazo Y hasta entonces